El presidente Mauricio Funes anunció en su programa radial que el gobierno iniciará la construcción de infraestructura del nuevo sistema de transporte para el área metropolitana CITRAMS. Ya se licitó la construcción del primer tramo de los carriles segregados y las estaciones que estarán en el recorrido. El tramo uno del carril va a costar 10.1 millones de dólares y este es el tramo que va de Soyapango a la antigua estación de Fenadesal. El tramo dos que va de Fenadesal hasta la 33 Avenida Norte en los alrededores de Metro Centro nos va a costar este tramo dos 12 millones de dólares. La construcción de las terminales del CITRAMS estaría terminada en 10 meses y tiene un costo de 4,3 millones de dólares. Además, el presidente Funes anunció que en enero comenzará la instalación del nuevo sistema de tarjetas prepago en los autobuses y para marzo ya estaría en funcionamiento. La primera etapa se realizará con las rutas de Santa Tecla. En enero del próximo año, en enero del 2013, se comenzarán a instalar los validadores que van a leer las tarjetas prepago, comenzando con el sector 1 del área metropolitana de San Salvador que lo componen las rutas de Santa Tecla. También se refirió a las sanciones que recibirán las líneas de autobuses que participaron en el paro del jueves pasado. Hay ya 64 líneas que recibirán sanción. Se está investigando en estos momentos qué buses en concreto no prestaron el servicio para sancionarlos como corresponde según la ley. En cuanto al préstamo de agricultura, insistió a los diputados del Partido Arena que no existirán más negociaciones de reorientación. Linda Rivera, TCS Noticias.